Así inicia cada jornada laboral en las prisiones de El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele implementa a los centros penales autosostenibles la gran apuesta del sistema penitenciario convertida en realidad. Las cárceles no solo son lugares para pagar condenas, también hay programas que permiten a las personas cautivas someterse a procesos de formación laboral que les posibilitará abrirse nuevas oportunidades cuando se deban incorporar a la vida en libertad. En la granja penitenciaria de Izalco, las privadas de libertad reciben cada mañana sus herramientas de trabajo y se desplazan a las diferentes zonas agrícolas. Son 35 áreas donde elaboran las privadas de libertad, instruidas por el personal especializado de centros penales, quienes también les designan las actividades que deben realizar en el día. A poco más de 50 kilómetros, son hombres quienes trabajan desde tempranas horas de la mañana, labran la tierra y siembran diferentes tipos de hortalizas como berenjena, repollo, tomate, cebolla, entre otros. Esta es la granja penitenciaria de Santa Ana, que forma parte de los centros penales autosostenibles del país. Los privados de libertad cultivan, cocinan y consumen sus propios alimentos. Aquí los internos aprenden distintas técnicas de cultivo y de cuido de animales de corral, con lo que adquieren habilidades para su futuro retorno a la sociedad. En el complejo penitenciario La Esperanza también se forja un mejor futuro. Cada reo tiene áreas laborales asignadas, hay un taller de mecánica general y automotriz, carpintería, maquila, gráficos, barbería, zapatería, piñatería, área de bisutería y cocina. Los centros penales de El Salvador están a años luz de ser lo que antes eran. En el nuevo sistema, el control lo tiene el gobierno, y los reos se someten al orden, disciplina y programas para su reinserción.